Como recordarán, estamos reconstruyendo el FC Barcelona, donde hicimos varios fichajes. Fichamos a Julián Álvarez, también fichamos a Rafael Leao, y no solamente hicimos fichajes, también vendimos varios jugadores. Y todavía falta hacer más fichajes, ya que tenemos 234 millones. Así que el día de hoy se vienen más fichajes y también vamos a vender algunos jugadores. Como saben, este es el capítulo final, tenemos que ganar sí o sí la Champions. Así que chicos, revientan ese botón de like si quieren más videos reconstruyendo a otro equipo. Por ejemplo, podría ser al Chelsea o al Bayern de Múnich, que lo está pasando muy mal. Miren quién ganó el Balón de Oro. Erling Brodhalen, chicos, se lleva el Balón de Oro. Era que fiche a Erling Brodhalen y vamos a tener el Balón de Oro en el Barcelona. Como pueden ver, ya estamos en el mes de Diciembre, donde nos enfrentamos al Atlético de Madrid. Así que este partido lo vamos a jugar. A jugar. Como pueden ver, el Atlético de Madrid está de séptimo. Así que yo creo que tranquilamente gano este partido. Antes de ir al partido con el Atlético de Madrid, les quiero recomendar la mejor página de apuestas. OneXBet. En OneXBet puedes apostar a tu equipo favorito, donde puedes ganar, sí, mucho dinero. Como saben, ya estamos en octavos de final, donde el Real Madrid recibe a Leipzig. Para mí, el Real Madrid es favorito. Así que si quieren ganar dinero y apostando al Real Madrid, pues OneXBet es la página indicada. Así que rápidamente, chicos, vayan a apostar al Real Madrid, porque sí o sí pasa a cuartos de final. En OneXBet puedes jugar también a los casinos, donde igualmente puedes ganar dinero. Registrarse es totalmente fácil. Como pueden ver, se pueden registrar por el teléfono y también con el email. Así que chicos, vayan a registrarse y no olviden poner el código promocional Ramirin24. El link de OneXBet está en el comentario fijado. Así que cracks, si quieres ganar dinero y quieres apostar a tu equipo favorito, pues OneXBet es la página segura y confiable. Siempre con responsabilidad. Y bueno, ahí tenemos al Atlético de Madrid. Ay, miren chicos, está el principito. No, no creo que haga goles. Y arranca el partido. Vamos a estar Joao Félix. Esa se la pasa para Franky de John. Vamos, vamos. Tenemos que ganar. Vamos a estar. Ahora, uy, casi lo pierde. Bueno, Joao Félix. Joao Félix, esa es buena mi Joao. Mi Joao. Joao. Ahí está, se la pasa para Joao Cancelo. Uy, Rafinha, qué buena. Pásale, pásale, pásale. Qué buen pase. Eso, eso, pásale. Sí. Sí. Vamos. Chicos, a la primera. A la primera hemos marcado. Ese es mi Barça, chicos. Y pide perdón. Perdón por meter muy rápido. Vamos, qué buen pase de Gundogan. Para Rafinha. Rafinha, Rafinha, Rafinha. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Y gol. Gol, gol. Ay, pensé que era gol. Pensé que era gol, chicos. Miren. Ay, nos hemos salvado. Bueno, digo, se han salvado. Ahí la tiene Llorente, cuidado. Voy, 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 voy. Seri, Seri, portero, 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 portero. No puedo creer. No, me la puedo creer. Me acaba de meter gol. Ahí la tiene De Paul. Griezmann. Tranquilo, tranquilo. Uy, 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 qué buen pase. Pero tranquilo, ahí está mi. Yo cancelo, ¿o no? No, no. Ay, no, no quería hacer falta. No me la puedo creer, chicos. Penal. Penal, cracks. No puedo creerlo. Sí, sí. Yo, Félix, ¿cómo vas a hacer falta? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Va a patear. Ahí está. Cuidado. No, chicos, no se pudo. Chicos. No me la puedo creer. Me mete. Bueno, me metió dos goles. ¿O no? Sí dio dos goles, ¿verdad? En el primer igual. No. No creo que haga goles. No creo que haga goles. No creo que haga goles. No puede quedar esto así, chicos. Sí, tenemos que meter más goles. Vamos, Joao Félix. Cuidado. Joao. Joao. Sí, buena, qué buena. Julián Álvarez. No, no lo falles. Sí. Vamos. Es mi Joao Félix. Digo, mi Julián Álvarez. Tranquilo. Tranquilo. Que no se terminó el partido. Ahí tenemos a Oblak. Cuidado. Griezmann. Qué buen pase. No, 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 no. No, no, lo falla, lo falla, lo falla. No me la puedo creer, chicos. Chicos, no me la puedo creer. Empatamos y se alejan. Chicos, no. Retiro lo que dije, chicos. Sí, sí. Griezmann me está chicoteando. Tras la derrota, vamos a hacer cambios. Vamos a poner a Gabi. Y también vamos a hacer cambios de posición. Va a salir Joao Félix y va a ingresar Ansu Fati. Con este cambio tenemos que ganar. Con este cambio tenemos que ganar. Chicos, cuidado. De Paul, de Paul, de Paul. No me la puedo creer, chicos. Difícil de remontar. Difícil de remontar. De Paul nos está dando Chupapi Muñaño igualmente. Muñaño. Y el partido terminó 4 a 3. Chicos, no logramos empatar al Atlético de Madrid. Chicos, estamos en el mes de enero. Miren, se abrió el mercado de transferencias. Y les pregunté en el capítulo anterior qué jugador quieren que fiche. Y muchos de ustedes me dijeron que fiche... Sí, a Lionel Andrés Messi. Pero también tenemos que hacer otro fichaje. Como pueden ver, no tenemos lateral izquierdo. Solo tenemos a Valdé. También nos hace falta un defensa. Así que vamos a intentar vender algunos jugadores para poder traer más fichajes. Como pueden ver, nos llegó una oferta por Pedri. Nos quieren pagar 148 millones. Chicos, es que es Pedri. Tenemos a Pedri, pero no. Pedri es esencial en el equipo. Así que vamos a esperar un tiempito y vamos a ver si nos llega otra oferta por otro jugador. Es que Pedri no, no lo quiero vender. Chicos, malas noticias. Ronald Araujo sufrió una lesión de golpe en el coxis. Y estará fuera de juego durante seis meses. Seis meses. Seis días. Más bien. Pensé que se iba por seis meses. Estás bien, pedido. Bien, pedido. Vamos a fichar a Lionel Andrés Messi, ya que muchos me están pidiendo. A ver, a ver, vamos a ofrecer 39 millones. Miren, quieren a Martínez y la cifra de 24 millones. No, 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 no. No lo quiero. Nos está pidiendo 42 millones y una cláusula de 10%. Listo, está bien, ya. Yo voy a aceptar. Bueno, ahora solamente queda negociar con el agente de Lionel Andrés Messi. Ahí tenemos a Messi, chicos. Bienvenido. A ver, va a ser esencial en el equipo. Duración de contrato, dos años. Vamos a desestimar la cláusula de decisión, pero nos están pidiendo 102 millones. Vale, está bien, ya. 102 millones. Quien pague, que se lo lleve, porque igualmente ganaríamos dinero. Y bueno, ahí tenemos a Messi, chicos. El número 10. Eso es respeto, chicos. Como recordarán, hemos guardado el número 10 para Messi. Ahí está, chicos. Ahí Ramirín Balvin con Lionel Andrés Messi. Vamos a fichar a Grimaldo. Como pueden ver, vale 67 millones. Pero el Leverkusen está pidiendo 101 millones. Uf, pero podríamos debajar a 80 millones. Listo, así que vamos de una vez a negociar por Grimaldo. Estamos ofreciendo 80 millones. A ver qué dice. Es estupendo. Acepta. Uf, chicos. Vale, ya estamos haciendo dos fichajes. Y ahí le dan la bienvenida a Grimaldo. Le dan el número 15. No. Él va a llevar el número 20. Como en Leverkusen, chicos. Ahí está. Grimaldo. Lo vamos a poner a Grimaldo en la plantilla. Ahí tenemos. Pero vamos a jugar un partido. Lo vamos a sacar a Messi. Va a entrar como suplente. Quiero que haga su debut, pero como suplente. Ahí está. Rafinha va a ser titular. Como pueden ver, nos sobran 95 millones. Y quisiera fichar otro delantero más. Miren cuánto vale Karim Benzema. 48 millones. Tranquilamente podríamos ofrecer 48 millones y se podría venir. Chicos, lo volvemos en un Judas. ¿A Karim Benzema? Bueno, lo vamos a fichar. Vamos a fichar a Karim Benzema. Ya, 50 millones. 50 millones. Y miren. Miren cómo el dinero manda. Miren el dinero cómo manda, chicos. Y se viene. Se los dije, chicos. Miren. Karim Benzema se vuelve en otro Judas. Ya que el Real Madrid nos quitaron bastantes jugadores. Como a Luis Figo. Ronaldo Nazario igualmente. Chicos. Me duele. Me duele por eso. Así que lo vamos a robar. Bueno, no lo estamos robando. Ya está en otro equipo. Pero igual. Vamos a marcar gol con Karim Benzema al Real Madrid. Así que de una vez vamos a simular. Uy. Miren. Ya estamos en octavos de final de Champions. Me olvidé mostrar. Miren. Nos enfrentamos al Napoli. Y miren. Quiénes más tenemos al AC Milan. Uy. El Bayern de Munch contra el Inter. Real Madrid contra el Manchester United. El Arsenal. Uf. Buenos equipos. Así que. Espero que me toque buenos equipos. Porque este partido contra el Napoli. Lo vamos a simular, chicos. Yo sé que vamos a ganar. Lo vamos a simular hasta el 30. El 30 de marzo. Como pueden ver. En el mes de marzo. Hemos ganado todos los partidos. Y aquí. Uy. Contra el Napoli. Pero hemos clasificado. Dime que hemos clasificado. No puedo creerlo. Miren, chicos. Con quién me enfrento. Contra el Paris Saint Germain. Cinco minutos después. El primer partido. Hemos ganado, chicos. Lo he simulado. Como pueden ver. Con gol de Lionel Andrés Messi. Ese es mi Messi. Así que lo vamos a simular. Hasta el segundo partido. A ver este partido. Hemos ganado, chicos. Estamos invictos. Y el segundo partido. Igual lo hemos simulado. Y miren. Ay, ya hemos clasificado en penales. En penales hemos clasificado. A ver quién lo falló. Nadie, chicos. Buena. Estamos clasificando apenas. Pero ya. Estamos en semifinal. Y miren, chicos. Tenemos un partido contra el Real Madrid. En liga. Y quiero que vean en la tabla. Miren. Estamos llevando la ventaja con tres puntos. Sí o sí tenemos que ganar. Y si empatamos. O bueno. Y si pierdo. Me alcanza. Chicos. Así que este partido lo vamos a jugar. Pero antes quiero ver con qué equipo nos enfrentamos. En semifinal. Salas y Milán. Uf, chicos. Miren. También el otro. El Atlético de Madrid contra el Inter. A ver. En cuartos de final. ¿Qué pasó con el City, chicos? Miren. Perdió el City. Y ahí tenemos el Real Madrid, chicos. Miren, miren. Vamos. Vamos. Ahora sí yo creo que ganamos. Tranquilamente. Porque, uy. Tienen Oshimén. Pero nosotros tenemos a Messi. Y a Karim Ezeba. Vamos. Karim Ezeba. Sí, o sí. Haz gol. Cuidado. Ahí está Oshimén. La tiene Oshimén. Maldito Oshimén. Chicos. Nos se ha marcado. Oshimén. Es que es un buen delantero. Pero Karim Ezeba. Quiero que hagas un gol y quiero que pidas perdón. Bueno. Eso. Ahora sí. Un sentito, un sentito, un sentito, un sentito. ¡Ay, qué buena! Sí. Sí. Vamos. Ese es mi delantero. El argentino, chicos. Karim Ezeba no apareció. Pero sí apareció Julián Álvarez. Y bueno. Hemos empatado el partido. Vale. Nadie se lleva. Bueno. Cada uno se va a un punto. Vamos a simular de una vez estos partidos, chicos. Porque con Ezeba. Y me asimilar tranquilamente pasamos. No sé. Siento que tranquilamente ganamos. Y bueno, chicos. Hemos empatado. Y hemos ganado. Sí, chicos. O sea, estamos... Estamos en... En la final. ¿Y con qué equipo nos enfrentamos? A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, con el Atlético de Madrid. Así que lo vamos a simular, chicos. Hasta el primero. A ver, a ver, a ver, a ver. Dime que somos campeones, por favor. Dime que somos campeones. A ver, con el Sevilla. Hemos ganado. Hemos ganado. A ver, a ver, a ver. Primeramente quiero ver rápido. ¿Qué tal nos fue en la liga? Por favor, por favor. No me defraudes. Sí, hemos salido campeón. Hemos salido campeón. Chicos, con los 25 puntos. Así que vamos a jugar contra el Atlético de Madrid. Vamos. Barça. Podemos. Llevamos la orejona igualmente a casa. Y arranca el partido, cracks. Vamos. Bueno, 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 bueno. Julián Alvarez. Seguimos. Miren, Messi, Messi, Messi. En cara, Messi, en cara, Messi, en cara, Messi, en cara, Messi. Chicos. Vamos. Y miren. Bate que bate. El chocolate. Vamos, chicos. Marca, gol. Leónel Andrés Messi. Miren, miren. No pudieron con Messi. Bueno, mi Messi. Ese es el amor que lleva. El amor que tiene por el Barça. Ay, bueno. Uy. Bueno, ahora sí. Vamos nuevamente. Vamos ahora hacia la contra. Ganamos. Buena, mi Julián Alvarez. Aceleramos esa. Aceleramos. 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 Y como el Chris. Como el bicho. Tranquilo. Le hemos engañado. Hemos humillado, chicos. Miren, miren, miren. Solito. Estaba solito. Es que es veloz, Julián Alvarez. Pom. Tómate, brother. cuidado no puedo creer chicos griezmann es bueno ya jugué otro partido con él verdad y no se ha empatado no me la puedo creer o sea en el anterior partido hemos perdido y miren chicos es que es no me la puedo creer no me la puedo creer nos acaba de empatar y nuestro ex jugador mi corazón mi corazón casi se me sale ahora sí con este cambio que estamos haciendo yo creo que podemos desempatar yo cancelo yo cancelo si va que no me la puedo creer que mentira chicos que mentira mire si no está adelantado no me la puedo creer de nada grimando a un climado falta 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 ahora sí ahora sí buena tarjeta 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 roja ahí vamos roja miren a ver si era el último hombre era último hombre y bueno cracks vamos en la prórroga ojo y qué buen pase qué buen pase para julián álvarez ya julián álvarez no lo falle sí la raña y con sus marcas chicos ese es mi delantero chicos miren hicimos un buen fichaje con julián álvarez hicimos un buen fichaje así que si estás viendo la porta esto ficha a julián álvarez porque miren julián álvarez es un goleador julián álvarez es un crack ahora sí yo creo que buena que buena presión y lo celebra porque lo han votado y que dicen has escuchado y lo celebra como messi ese es mi joao félix joao félix buena mi joao fin del partido hemos ganado chicos como pueden ver 4 al 2 este es mi barça cracks visca barça visca cataluña y miren ahí está la orejona chicos ahí tenemos la orejona y va a levantar 366 se merece ser capitán iba a poner la messi pero no terstegen merece ser capitán chicos ya que lleva bastante tiempo en el barça vamos a estar perseguen si vamos campeón de la champions el fútbol club barcelona y también ha llegado a la liga chicos bueno no voy a dar la supercopa ni la copa de españa pero voy a ganar la liga vamos y bueno chicos hasta aquí el vídeo espero que les haya encantado si es así ya saben revienten ese botón de like si quieren más retos reconstruyendo un equipo pues vayan a comentar a qué equipo quisieran pues muchos me dijeron el baile si quieren con el baile pues déjenme saber en la caja de comentarios y bueno chicos ahora sí yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo o en otro reto de fs 24 ya